...está en tu radio, móvil en el aire. Hoy es la mañana de Claudia, ¿eh? Por Dios, ¿qué está pasando, mi querida, en la calle? Es así, Daniel, ¿qué mañana? A ver, decirte que hace una media hora, más o menos, la empresa Beico, el personal, le acaban de robar, sí. Hace, nada, media hora, más o menos, en San Martín y Malavia. Acá estamos... ¿En pleno centro? Sí, en pleno centro. Ellos son proveedores, sí, son de Mercedes, y vienen acá a Varadero a repartir lo que es bebidas, lo que es agua saborizada y demás. Así que ya están declarando uno de los chicos, que son los que venían en un camión, ¿no?, con toda la mercadería. Fue dos segundos y, bueno, pasó este hecho de robo. Pero acá estoy con uno de los chicos que estaban repartiendo. ¿Su nombre? Hola, Marcelo, soy yo. Hola, Marcelo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Bien. A ver, contame cómo fue el hecho. Bueno, nosotros andamos repartiendo y fuimos a traer un kiosco, había una cuadra y cuando volvimos ya no estaban ni los teléfonos, ni una mochila que nosotros usamos, y bueno, y ya nos habían llevado los tres teléfonos y la mochila esa. ¿Eso estaba arriba del camión? Sí, sí, arriba del camión. Abrieron la puerta del camión y se llevaron las cosas. ¿Ustedes suelen venir a Varadero cuántas veces a la semana, Marcelo? Dos veces, martes y jueves venimos nosotros. Ajá. Sí, sí. ¿El camión estaba, digamos, sin seguridad, o sea, sin llave? Claro, estaba sin llave. Como es, nosotros tardamos como máximo cuatro o cinco minutos en entregar a un cliente y volver al camión, lo dejamos sin llave y bueno, esta vez pasó esto. Me imagino el momento, ¿no? Cuando llegaron y se encontraron con que no estaban sus cosas. Sí, sí, estaba mucha bronca, pero bueno, ya está. Ahora, ¿pensaron en alguna oportunidad, digo, sobre esto? Porque estamos hablando de pleno centro, ¿no? San Martín y Malavia. Sí, sí, nosotros casi siempre agarramos y cuando hacemos un cliente que vemos tardar mucho, cerramos el camión, pero bueno, como era un cliente que estaba cerquita, como te dije, y lo hicimos rápido, pensamos que, bueno, que no iba a pasar nada y pasó, lo menos esperado. Qué bárbaro. ¿Alguien pudo ver algo? ¿Tienen algunas sospechas? ¿Les pudieron brindar alguna información? No, porque no había nadie, nadie en ese momento. Ahí en la esquina esa estaba el chino, bueno, que estaba enfrente, que no se ve, y ahí en la esquina no había nada, estaba todo cerrado, así que justito en la esquina estaba el restaurante ese, así que no se ve nada. Claro, ¿dónde está el quincho? Claro, justito ahí fue. Qué bárbaro, ¿no? ¿Querés darnos las características del teléfono y de la mochila? Digo, por si hay alguien que la encuentra. La mochila es una mochila negra que dice Reiko en la parte de atrás. Y los teléfonos, bueno, el mío, en el caso mío era un J7 Play, y después, bueno, un J1, y el otro de mi compañero no sé qué teléfono era, pero bueno, esos dos eran uno del mío y otro del de la empresa. Qué bárbaro. Te mando un abrazo, espero que, bueno, ¿qué les dijo la policía? Nada, ahí está tomando la denuncia y eso, y bueno, salieron a buscar, pero bueno, vamos a ver si encuentran algo. Ahora, lo que complica, porque digamos, ustedes ya a esta hora de la mañana han perdido prácticamente toda la actividad que estaban haciendo, ¿no? Sí, ahora, bueno, cuando llegamos acá a la comisaría, tenemos que seguir repartiendo, y vamos a ver si llegamos a terminar de entregarle a todos los clientes acá de Varadero. Qué bárbaro. Te mandamos un abrazo, gracias, ¿eh? Bueno, gracias a vos, saludos. Marcelo, uno de los choferes del camión, del camión se lo robaron en pleno centro, qué bárbaro. En pleno centro, Danilo, y además es muy raro también que nadie vea a nadie, nada, ¿no? Porque, a ver, a esta hora sabemos que hay una circulación tremenda, lo que es durante la mañana, también, ¿no? Y bueno, decir que acá en comisaría, también los chicos de los DDI enseguida hablaron con Marcelo y su compañero para ya levantar los detalles que él acaba de decir y para salir inmediatamente en la búsqueda a ver si se encuentra algo, ¿no? ¿Algo más desde ahí? No, desde acá por ahora nada más, así que bueno, vamos a seguir con el móvil. El comisario no está, ¿no? No, 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 todavía no, y me acaban de informar que todavía sigue en reunión, así que bueno... ¿Están con los de Don Osvaldo? Sí, sí, están por ese tema de todo lo que sería la seguridad, ¿no? Bueno, que los de Don Osvaldo no lleve todo lo otro, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Eh? Sí, sí. Que me disculpen Méndez y Martínez, pero, este, digo, este, también hay que ocuparse del resto, ¿no? Claro, claro. Sabemos que iban a... Ya estaban pactadas esta reunión de seguridad, ¿no? Que lo había también anticipado. Sí, 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 por supuesto, por supuesto, pero bueno, ¿viste? De lo que lleva estos shows, sí. Ay, Dios, bueno, ¿algo más? No, no, por ahora tenemos que decir que no. Gracias. Muy bien, hasta luego. Nuestro móvil desde la comisaría local. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.